La ley de Godíva es un personaje de un mito medieval inglés, ambientado a principios del siglo XI. Habría sido una dama anglosajona, famosa por su bondad y belleza, que estaba casada con Leofrec, conde de Scherzer y de Mercia, y señor de Coventre. Su nombre, anglosajón, quiere decir regalo de Dios. Godíva es la versión latina del nombre. Esta dama, complacida de los sufrimientos y apuros de sus vasallos, a los que su marido estimaba contributos abusivos, se solidarizó con ellos. Cuando la ambición se apoderó de su esposo, ella le pidió que rebajara sus impuestos. El conde accedió, pero con la condición de que ley de Godíva recorriese Coventre a caballo, sin más vestiduras que su lado de los cabellos. La dama así lo hizo, no sin antes acordar con sus vecinos que éstos se encerrarían en sus casas para no perturbarla en su desnudez. El día elegido, ley de Godíva se paseó desnuda por el pueblo, montada en su caballo. Mientras todos los vecinos de Coventre permanecían en sus casas encerrados, la leyenda, que según los historiadores puede estar basada en un historial real, al menos parcialmente, finaliza aclarando que Leufry, conmovido por el gesto de su esposa, cumplió su promesa y rebajó los impuestos. Todos los ciudadanos se encerraron en sus casas, menos un sastre, conocido más tarde como Pepin-Ton, Ton el Mirón. Según la leyenda, el sastre no pudo resistir ver a su señora desnuda a través de un agujero en la persiana, y se quedó ciego por ello. Además, la expresión pasó a designar en el idioma inglés lo que en español se llama Mirón, y en francés Bollier. El Herbe Art Gallery Museum, situado en Coventre, en Inglaterra, mantiene una exposición permanente sobre ley de Godíva. La obra más antigua, cuyo autor es Adán Barnord, fue encontrada en el condado de la ciudad de Coventre en 1586. Su pintura representa a una voluptuosa ley de Godívia desnuda sobre un caballo, cubriéndose con sus largos cabellos. Otro de los cuadros de la colección se debe a John Collier, en 1897, y es quizá el más famoso de los que representan esta temática. El marido, conmovido por la acción de su esposa, redujo los impuestos a sus vasallos.